Alexei Shukletin nació en Kazán, Rusia, el 23 de marzo de 1943. El niño no tenía padre, por lo que Shukletin fue criado solo por su madre, quien poco después del nacimiento de su hijo comenzó a trabajar como enfermera. Los primeros años de la vida de Alexei los pasó en hospitales militares y es posible que las imágenes de los soldados heridos, mutilados y sufrientes que vio hayan afectado su psique. Sea como fuere, la crueldad despertó temprano en Shukletin, puesto que a la edad de seis años estranguló al gatito de una vecina y luego quemó al perro de un amigo en una hoguera. Los estudios del niño eran extremadamente pobres, luchaba por sacarlos adelante entre el segundo y el tercer grado, y en la adolescencia se interesó por el alcohol, lo que despertó a la bestia y el joven perdió el control sobre sí mismo. Shukletin no tenía éxito con el sexo opuesto y en febrero de 1960 decidió tomar a las mujeres por la fuerza. Su primera víctima fue una chica residente en Kazán a la que el adolescente de 16 años atacó un callejón, dejándola aturdida con un golpe en la cabeza y posteriormente la trasladó hasta un bosque próximo a la zona. Por suerte para la muchacha, dos hombres que pasaban por allí notaron que algo andaba mal y llamaron la atención a Shukletin que le había arrancado la blusa a la menor. Pero él no huyó, sino que gritó y aconsejó a los transeúntes que se alejaran. En respuesta, los hombres sujetaron al violador fallido por el cuello, lo ataron y junto con la víctima acudieron a la policía. En el juicio, Shukletin contó con el apoyo de su madre. Se arrepintió y lloró amargamente y quizás por eso su sentencia resultó ser bastante indulgente. Dos años de prisión. El condenado pasó el primero de ellos en un centro de detención de menores y luego acabó en la zona para adultos, en donde fue despreciado por los otros reos. Se burlaron de él, lo golpearon y le metieron pasta de dientes en la nariz. Shukletin seguramente se habría convertido en un juguete sexual entre los pandilleros si no hubiera sido rescatado por su compatriota Karas, quien lo convirtió en un Shestak, el peldaño más bajo en la jerarquía de los ladrones. El nuevo entorno del joven no tardó en ponerle un apodo, sin sospechar lo adecuado que resultaría en el futuro. Su rostro alargado y delgado, sus ojos diminutos que siempre desviaban la mirada y su mandíbula larga y pesada con grandes dientes hacían que el resto de los prisioneros le apodaran el Caimán. Desgraciadamente, el correccional no corrigió el comportamiento de Shukletin, quien, una vez liberado, volvió a emborracharse. En busca de dinero para alcohol, el expresidiario convenció a dos compañeros de tragos para que robaran a una jubilada. El trío se acercó a ella disfrazado de trabajadores del gas. Tan pronto como la anciana, que no se dio cuenta del truco, dejó entrar en su casa a los supuestos trabajadores de servicios públicos, quedó aturdida por un golpe en la cabeza. Los ladrones robaron 80 rublos a su víctima e inmediatamente se fueron de juerga al pub más cercano. Mientras tanto, la pensionista recobró el sentido y llamó a la policía, que ese mismo día detuvo a los asaltantes y Alexei volvería a la cárcel. Como reincidente, recibió la pena máxima, 12 años de encierro. Pero esta vez, desde el comienzo de su sentencia, Shukletin comenzó a cooperar con la administración penitenciaria y a delatar a todos los presos que violaban al régimen. Es cierto que esto no le ayudó a salir en libertad condicional, pero le sirvió para sobrevivir tranquilo el cautiverio. Además, aprovechó el tiempo para leer muchos libros, lo que le serviría posteriormente para impresionar a mujeres con su erudición. Tras su liberación en 1976, Shukletin regresó a su cazán natal. Sorprendentemente, a la edad de 33 años, a pesar de haber cumplido dos penas de reclusión, logró encontrar esposa. Shukletin cautivó a una joven con hermosas palabras que aprendió mientras pasaba sus días de cautiverio, leyendo casi todos los libros que había en la biblioteca de la prisión. Pero la vida familiar de la pareja no funcionó. El irascible Shukletin a menudo ofendía a su esposa, la golpeaba y la engañaba, y luego la abandonó cuando se enteró de que había quedado embarazada. Después del divorcio, Alexei se mudó al pueblo de Basilievo, cerca de Kazán, y comenzó a buscar trabajo. Logró trabajar en un hospital psiquiátrico y luego consiguió empleo como guardia de seguridad en la asociación de jardinería Kaenlik. Shukletin empezó a vivir allí, en una pequeña casa de la comunidad de jardineros. En 1979, Alexei conoció a Madina Shakirova, de 23 años, una hermosa mujer delgada con ojos grandes. Creció en una familia pobre y, tras terminar la escuela durante algún tiempo, trabajó en una fábrica de ropa en Uzbekistán. Luego regresó a Kazán y consiguió un trabajo como tornera. Tras ser protagonista de un amor fallido con un conductor de autobús, con quien Madina tendría una hija, soñaba con un hombre inteligente y educado. Era muy bonita, pero acomplejada debido a su origen humilde, la presencia de un bebé y la falta de educación. Por lo tanto, las relaciones de Shakirova con los hombres no funcionaron durante mucho tiempo. Es en ese momento cuando aparece en su vida la figura de Alexei Shukletin. De hombros anchos, moreno, con una barba perfectamente formada, no era un hombre guapo, pero sí confiado, culto y autoritario que agradaba a las mujeres. Tenía un efecto hipnótico sobre ellas. El encuentro entre ambos ocurrió en un viaje en tren. A Shukletin le encantaba hablar de temas interesantes y supo cómo cautivar a Madina. Pronto la conquistó y Shukletin la invitó a su casa y comenzaron a vivir juntos. Madina dejaría atrás a su hija, que sería criada por sus abuelos. Desde el primer momento de su convivencia en pareja, Shakirova fue persuadida por su Alexei para emprender una aventura criminal. Él la convenció para llevar a cabo un chantaje junto con su amigo de borracheras y delitos, Rinat Volkov. Los roles estaban claramente asignados. Madina fue a Kazan. De allí tomó un taxi hasta Vasilievo y durante todo el camino habló con el conductor sobre su marido infiel. Ya en el pueblo, la joven Madina invitó al taxista a pasar la velada juntos. Pero cuando Shakirova y el taxista estaban en el dormitorio, al cabo de un rato irrumpieron Shukletin y Volkov. El primero representaba a un marido cornudo enojado y el segundo al hermano de Madina. Volkov llevaba una cámara consigo y fingió diligentemente tomar fotografías del taxista y de Shakirova. Después de un gran escándalo y haciéndoselo ofendido, Shukletin exigió a la víctima 200 rublos, el salario mensual de un profesional cualificado a finales de la década de 1970 en la Unión Soviética, amenazando con publicar fotografías comprometedoras en caso contrario. La víctima de los chantajistas, temiendo un juicio público y otros problemas por inmoralidad, aceptó y los delincuentes se llevaron el dinero. Este mismo recurso exitoso se convirtió en sistemático durante algún tiempo. Tras esta fase, Shukletin comenzó a degradarse rápidamente y a perder sus rasgos humanos. Shukletin comenzó a compartir terribles fantasías con su compañero Volkov y a hablar sobre sus ídolos, ya que el destripador y el famoso caníbal y dictador de la República Centroafricana, Jean Vedel Bokasa, que tenía un gran harén y le encantaba probar la carne humana. El vigilante de Basilievo también quería pararse a sí mismo en el papel de un asesino y en el de un dictador caníbal, y un día decidió hacer sus fantasías realidad. En noviembre de 1979, en la estación de Kazán, Shukletin conoció a Ekaterina Osetrova, de 22 años. La joven, una mujer pequeña con cara redonda y cabello oscuro y espeso, según algunas fuentes se dedicaba a la prostitución y aceptó acompañar a su casa a su nuevo amigo. Allí ya los esperaba Madina Shakirova, que conocía el terrible plan de su amante, pero no se atrevía a contradecirlo, puesto que estaba completamente bajo su control. Informó a Shakirova de su intención de matar sistemáticamente a mujeres para su posterior consumo y le pidió que le ayudara. Shukletin llevó a Osetrova a la habitación contigua y tuvo relaciones sexuales con ella. Después de eso, Shakirova le ofreció una bebida a Osetrova con el fin de distraerla. En ese instante, Shukletin se acercó sigilosamente a la víctima por detrás, sosteniendo en sus manos un martillo envuelto en un trapo. Aturdía a Osetrova con un golpe seco, le cortó el cuello y comenzó a beber su sangre. Ordenó a Shakirova que hiciera lo mismo. Posteriormente, el asesino desnudó a la víctima, colgó el cuerpo, lo desmembró y lo descuartizó. Shukletin comió parte de la carne junto con Shakirova. La pareja le dio algunos trozos a su perro husky y las partes no comestibles del cadáver fueron arrojadas a un pantano cercano. Los amantes de Kazán quemaron en la estufa la bata ensangrentada de Caterina para deshacerse de pruebas que los vincularan con el crimen. A principios de enero de 1980, la pareja se encontró con dos chicas en la calle y Shukletin las invitó a su fiesta de año nuevo a su casa. Las jóvenes aceptaron y después de haber bebido mucho, se durmieron y solo una de ellas saludó la mañana del día siguiente. Shukletin no la tocó debido a su delgadez. En cambio, la otra mujer, Tatiana Hilario Nova, de 22 años, corrió la misma suerte que Osetrova. Después de desmembrar su cuerpo y guardar varios trozos de carne en el refrigerador, Shukletin y Shakirova limpiaron los rastros de sangre repartidos por la casa y a su amiga le dijeron que Hilario Nova se había ido a Kazán a toda prisa instándola a que ella hiciera lo mismo. La joven, un tanto confundida, pronto abandonó la guarida del maníaco sin siquiera darse cuenta de la suerte que había tenido. Shakirova, después de despedir a la muchacha, fue a una tienda de alquiler y utilizando el pasaporte de Tatiana Hilario Nova, adquirió una grabadora. Shukletin resultó no menos emprendedor, vendió la carne sobrante de su víctima metida en una planta a los vecinos de la asociación de horticultores. Shukletin vendió carne humana más de una vez. A veces Madina las camuflaba en chuletas y otros productos semiacabados con la carne que luego la pareja vendía a vecinos desprevenidos. La tercera víctima de Shukletin fue Recheta Galimova, de 15 años. La madre de la niña murió, su padre era un borracho empedernido y ella se decidió a cambiar radicalmente de vida y se mudó a Kazán para estudiar, pero tuvo problemas para encontrar un lugar en el que residir. Aprovechándose de la situación, Shukletin la acogió en su casa y le ofreció alojamiento gratuito hasta que encontrara un albergue donde instalarse. Pero, tan pronto como la estudiante cruzó el umbral de la casa del maníaco, inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de una trampa. Shukletin violó a la niña y luego fue a buscar un martillo. Galimova le rogó a Madina que la ayudara, pero Shakirova ni siquiera pensó en salvarla y después de que Shukletin la matara y la desmembrara, Alexey no desdeñaba llevarse la ropa que le gustaba de sus víctimas y en esta ocasión se quedó con la blusa de Galimova a modo de trofeo. En marzo del mismo año 1980, Shukletin llevó a la casa a Nadezhda Sitiavina, de 22 años, vendedora en una tienda de comestibles local. Según una versión, al maníaco le gustaba la chica. Quería vivir con ella y decidió simplemente deshacerse de Madina Shakirova. Shukletin incluso le presentó a Sitiavina su madre que vivía en Selenodolsk. Pero la nueva relación del maníaco no funcionó y al final, Nadezhda fue asesinada y devorada. Shukletin no solo no pensaba en detener las matanzas, sino que cada vez le iba cogiendo más gusto. En mayo de 1980, el maníaco vio a Valia Helikova, una niña de 11 años, en una de las calles de Kazan. La pequeña se sorprendió mucho cuando un hombre desconocido se presentó como su tío y la invitó a su casa, pero Shukletin fue tan convincente al contar cómo el destino separó a sus parientes que Valia finalmente aceptó la propuesta del extraño. Cuando el maníaco y la niña aparecieron en la puerta de la casa, los nervios de Madina no pudieron soportarlo. Ella, tratando de salvar a la menor, se abalanzó sobre Shukletin con los puños, pero finalmente sería ella la golpeada. Según algunas fuentes, el maníaco se ocupó inmediatamente de su joven víctima. Según otros, la niña vivió en su guarida durante varias jornadas y un día, cuando Shukletin no estaba en casa, Shakirova intentó llevar a Valia a la estación y subirla al tren, pero el maníaco las interceptó en el camino, redujo la fuerza a Madina y puso fin a su plan de escape. Después del asesinato de Valia Helicova, Shukletin ordenó a su pareja que fuera a robar un bebé, pero en lugar de eso, Shakirova empacó sus cosas y se fue a vivir con sus padres y su hija. El maníaco no se afligió por esto por mucho tiempo y pronto atrajo a la joven hija de un conocido, prometiéndole que le presentaría a su sobrino que había llegado de Italia. Es cierto que Shukletin no mató a la colegiala, la violó y la liberó, amenazando con asesinarla si la niña le contaba a alguien lo sucedido. Shukletin es una persona muy astuta y cruel, dijo Madina durante la investigación. Nada es sagrado para él, puede matar a su propia madre y comérsela, se convierte en una verdadera bestia, Satanás cuando mata a alguien, le produce placer, este monstruo intentó matarme tres veces, generalmente consideraba a las mujeres solo como Carmen. Poco después, Alexei adoptó una nueva amante, Lidia Fedorová, de 23 años. Al igual que Shakirova, planeaba convertirla en su cómplice y un día habló abiertamente sobre su afición por la carne, esperando la aprobación de la chica. Al mismo tiempo, Shukletin intentó presentarse como miembro de una sociedad ordenada que liberaba a las personas antisociales. Fedorová no tenía principios morales estrictos y tenía fama de bebedora, pero se negó categóricamente a ayudar al maníaco y luego recurrió al chantaje. El 2 de marzo de 1985, durante una fiesta, Fedorová volvió a amenazar a Shukletin con contarle todo a la policía y el maníaco la mató a sangre fría. Su asistente inesperado en este asunto fue Anatoly Nikitin, un pariente de Lidia Fedorová que estaba invitado. El 2 de marzo de 1985, Shukletin y Nikitin acordaron matar a Fedorová. Alrededor de las 2 de la tarde, ataron a Fedorová y la acostaron en la cama. Nikitin, por sugerencia de Alexei, cometió un acto sexual violento con ella. Entonces Nikitin se sentó sobre ella, sujetándola de manos y pies, y Shukletin le cortó el cuello. Después del asesinato, ambos manipularon el cadáver de Fedorová, la desmembraron, se comieron una parte del cuerpo, se quedaron con otra parte y quemaron la ropa de la víctima. Luego enterraron los huesos en el patio. Madrina Shakirová ayudó a limpiar la sangre de Lidia Fedorová en la casa del caníbal. En ese momento, ella había regresado obligada a vivir con Shukletin. Mientras tanto, Alexei se emborrachó después de su último asesinato. Más tarde, los agentes de la ley comenzaron a buscar a Fedorová, cuyos familiares denunciaron su desaparición. Por cierto, la policía no buscó a la mayoría de las víctimas de Shukletin, a excepción de la estudiante Galimova y la pequeña Valia Helicova. Las niñas asesinadas por el maníaco llevaban un estilo de vida asocial y a menudo se iban de juerga, desapareciendo durante mucho tiempo, por lo que la policía no consideraba necesario emprender su búsqueda porque consideraban que tarde o temprano aparecerían en sus casas. En cambio, los agentes abordaron la búsqueda de Lidia Fedorová con toda seriedad. Se enteraron de que poco antes de su desaparición, la joven se mudó a vivir con Shukletin. Pronto, los detectives acudieron al maníaco con preguntas, pero él, que apenas podía mantenerse en pie, tuvo dificultades para explicar a los agentes que Fedorová realmente había estado allí, pero que después de una discusión se había ido y él no tenía idea de dónde. Tras examinar brevemente la casa de Shukletin, los policías no encontraron nada sospechoso y se marcharon. Un par de meses después, en junio de 1985, su amigo Yenady Uglov, que también había oído hablar mucho de la desaparición de Fedorová, acudió a la casa de Alexei para ayudarle a reparar el tejado. Después de beber uno o dos vasos, la terrible verdad fue revelada por accidente. Shukletin, borracho, le dijo a su compañero de bebida, Yenady Uglov, que se había comido a una mujer. ¿Recuerdas cuando te invité a comer chuletas? Preguntó el maníaco burlonamente a su amigo. Habiendo decidido que Uglov dependía de él y no acudiría a la policía, el maníaco se abrió y le contó todo a su amigo tal como había sucedido. Al principio Uglov no le creyó, entonces Shukletin señaló con la cabeza un barril de agua que había en el patio cerca de la puerta de entrada y dijo Búscala tú mismo. Uglov bajó la mano y palpó horrorizado la cabeza de Lidia. Después de despedirse del maníaco, Yenady se apresuró a acudir a la policía. Los agentes del orden inicialmente no hicieron caso, considerando que la historia de Uglov era una tontería producto del excesivo consumo de alcohol. No le creyeron, decidieron que tenía delirium tremens, dijo más tarde el mayor retirado Anatoly Vladimirov, agente de Selenodolsk. Después de realizar los procedimientos médicos necesarios, fue puesto en libertad tres días después, pero lo que vio en el jardín de Shukletin lo persiguió y una semana y media después acudió a la policía de Vasilyevsky. Tampoco creyeron en las palabras de Uglov, pero como no quedaba mucho camino por recorrer, decidieron ir a lo seguro y se dirigieron a casa de Shukletin a realizar una nueva inspección. Como de costumbre, Alexei recibió a los policías en estado de embriaguez. Los criminólogos que llegaron al lugar encontraron las pertenencias y los pasaportes de las víctimas en la casa de Shukletin. Por cierto, el maníaco guardaba algunos objetos y prendas de vestir de las asesinadas en la casa de su hermana, que ocupaba una buena posición en la administración pública y que no parecía particularmente interesada en saber de dónde había sacado su hermano tantas prendas de vestir femeninas. Durante una búsqueda en el refrigerador de Shukletin y en el patio de su casa, los detectives encontraron primero trozos de carne y grasa humana derretida y un poco más tarde trozos de piel y huesos. Para extraer todos los restos enterrados en el patio, fue necesario emplear una compañía de soldados de la unidad militar más cercana. Reemplazándose unos a otros, los combatientes excavaron metro a metro el área durante tres días. Al final se recuperaron cuatro bolsas de huesos. Una de las víctimas del maníaco fue identificada gracias a unas placas en las vértebras producto de una operación realizada poco antes de su muerte. Shukletin explicó más tarde que no comió la carne muerta porque su sabor era malo, a medicina. Los expertos forenses también notaron que el maníaco desmembraba hábilmente a las víctimas con un cuchillo, sabía perfectamente cómo estaban ubicadas las articulaciones y nunca cortaba los cuerpos con un hacha como un carnicero. La policía decidió interrogar a los vecinos del sospechoso, pero esto no ayudó en nada a la investigación ya que todos al unísono hablaron de Alexei Shukletin como una persona de recente e inteligente que siempre estaba dispuesta a entablar una conversación sobre diversos temas y acudir a ayudar en tareas diversas como sembrar patatas, arreglar tuberías o hacer barbacoas. Es cierto que una de las vecinas de la asociación recordó que siempre le sorprendió que Shukletin llamara chuletas a los niños. Sin embargo, los investigadores aún aprendieron algo valioso del testimonio de los vecinos. Resultó que durante todo el tiempo que vivió el maníaco en la zona, unas 20 mujeres acudieron a visitarlo. Tras finalizar la investigación, los residentes locales decidieron quemar la guarida del caníbal y construyeron un vertedero en su lugar. Llevado a la jefatura de policía, allí Shukletin no negó que Lidia Fedorová murió en sus manos, pero al principio intentó rechazar el asesinato de otras víctimas. El maníaco habló sólo cuando se encontraron pruebas irrefutables en su contra. Con una sonrisa tranquila, el caníbal les contó a los detectives cómo mataba, desmembraba y comía mujeres, adhiriéndose constantemente a su versión de limpiar la sociedad de elementos asociales. Shukletin también explicó que supuestamente no planeaba comerse a las víctimas. La primera vez cocinó la carne para alimentar al perro, pero como estaba completamente borracho, decidió probar él mismo la carne humana. El asesino acordó con los agentes que recibiría cigarrillos, té y dinero por su testimonio. 50 rublos por una historia sobre una víctima. Seis veces Shukletin recibió su honorario y la séptima vez, después de sus revelaciones, se negaron a pagarle al maníaco. Luego guardó un rencor mortal, se negó a salir de su celda durante varios días e insultó a todos los que lo visitaban. Al mismo tiempo que el caimán de Kazan, también testificó su pareja Madina Shakirova. Lloró, tembló y aseguró que no participó en los asesinatos, sino que sólo actuó como cocinera. Yo misma no maté a nadie. Admito que fui cómplice de Shukletin. Preparé agua tibia y después del asesinato ayudé a colgar los cadáveres de clavos en la viga para su posterior corte. Corté la carne. Preparé comida con carne. Después de cada asesinato limpié cuidadosamente la casa para ocultar rastros de sangre. Shakirova caracterizó a su pareja como una persona cruel y peligrosa y trató de convencer a la investigación de que el maníaco la obligaba a convertirse en cómplice a través de amenazas. Aseguró que Shukletin la empujó varias veces en un abrevadero y afiló deliberadamente el cuchillo insinuando represalias. A pesar del ardiente arrepentimiento de Shakirova, la fiscalía exigió la pena de muerte para ella. Pero 100 páginas de confesiones sinceras y ayuda a la investigación hicieron que la justicia fuera clemente con Madina, que fue condenada a 15 años en una prisión de máxima seguridad, al igual que el cómplice y amigo de Alexei, Anatoly Nikitin. Lo pasó mal durante su encarcelamiento, puesto que sus compañeras de celda, que apodaron a la prisionera Dina la picadora de carne, le declararon una verdadera guerra. Algunas provocaron peleas, mientras que otras declararon un boicot a la caníbal y se negaron categóricamente a estar en la misma celda con ella. Shakirova sería trasladada de una prisión a otra varias veces, pero siempre recibió la misma cálida bienvenida. Habiendo cumplido su condena hasta el final, en el año 2001, Madina regresó al pueblo de Basilievo, cerca de Kazán. Según los lugareños, estaba viviendo con un hombre al que había conocido tras salir de prisión y que confirmó la muerte de Shakirova pocos años después por un consumo excesivo de alcohol. No se sabe nada sobre el destino de Nikitin. En cuanto al caimán de Kazán, la investigación pudo demostrar su participación en siete crímenes brutales. Además, Sukletin, a pesar de sus muchas desviaciones mentales, fue declarado cuerdo. Durante un examen psiquiátrico, cuando el médico le preguntó si tenía miedo del juicio final, el caníbal respondió ¿Qué me importa Dios? Soy mi propio Dios y mi propio diablo. De hecho, tengo miedo a la muerte. No quiero morir ahora. No he vivido mucho todavía. Adelante con el juicio final. El juicio duró aproximadamente un mes. El volumen del caso ascendió a 19 volúmenes. Como resultado, el 18 de abril de 1986, Sukletin fue condenado a muerte por fusilamiento, lo cual no sorprendió a nadie, ni siquiera al propio caníbal. Tras la sentencia, al astuto maníaco se le ocurrió un plan para prolongar su vida. Comenzó a decir que mataba y se comía mujeres fuera de Tartaristán. Sin embargo, los agentes del orden se dieron cuenta rápidamente de esta maniobra. Bastaron unas pocas solicitudes a las ciudades indicadas por Sukletin para descubrir que estaba mintiendo. Alexei Sukletin recibió un disparo en julio de 1987, según otras fuentes en 1994. En los últimos días de su vida, estuvo ocupado con la costura y confeccionó unos pequeños zapatos de mujer con migas de pan que regaló a Farid Sakhidulín, el investigador principal del caso. El agente de la ley también conservó la fotografía de Sukletin con su firma en memoria del primer encuentro con el caníbal. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.